Siete grandes que a lo largo de estas últimas fechas que hemos tenido en la arena Río Canero se han dado con todos, son dos precios completos, hoy por hoy dos luchadores ya con buena experiencia, con un talento impresionante también y también viene aquí, vamos a presentar primero al rudo Montaña Negra un fuerte aplauso por él, por favor y él se va a enfrentar a otro peso completo, espectacularidad y agilidad que tiene que la verdad dejado sorprendido a mucho del público el señor Tatle, un fuerte aplauso, gracias ellos vienen de estas fechas y pedido por la afición y pedido por el público los quieren ver en un encuentro de apuestas, en un encuentro, en un duelo mano a mano de apuestas y ahora esta oportunidad va a ser este evento Máscara contra Cabellera lo mismo que, las mismas cláxulas que hay para el contrato del campeonato son las mismas de la Máscara y la Cabellera ¿están conformes con eso? ¿quieren ver? ¿lo vuelvo a leer o están bien? ¿está bien? bueno, sin más, vamos a preguntarle aquí a los muchachos ¿qué opinan acerca de este gran evento? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes preparado para este gran evento? buenas tardes a todos pues yo me siento bien preparado para darle en su maracata a este gordito y primeramente Dios debemos llegar el 18 de septiembre en el evento de Iquilucha ahí en la era del Rey Bucanero Montaña va a quedar con su cabellera y va a enseñar la carita de ese marranito buenas tardes a todos miren mira Montaña te voy a decir una cosa como te lo he dicho prepárate prepárate porque hablas mucho y espero que no me salgas con la misma sorpresa que me hiciste la vez pasada con la Mian 66 dices que eres un luchador preparado demuéstrame los recursos arriba del ring y yo me preparo día a día y van a ver cómo me llevo su cabellera de este gigante no sé cómo decirlo es algo inimaginable hecho realidad pero van a ver este 18 de septiembre está que va a salir con la victoria pues lo que hacemos la firma a ver vamos a la firma que no te tiemblen la mano Montaña cállate ¿quién está nervioso? comisionado falta no licenciado bueno estos van a ser los los eventos como ya lo mencionamos ahí está firmado está hecho el compromiso la fecha 18 sábado 18 de septiembre el punto de las 7 de la noche en Arena Rey Bucanero este aniversario aniversario patrio llamado Pequilucha es un gran evento mexicano aparte de eso va a haber una una gran fiesta mexicana también vamos a tener todo lo que es la verbena mexicana vamos a dar el grito vamos a hacer esto con todo el amor y todo el cariño para todo el público muchísimas gracias quiero agradecerle aquí a nuestros patrocinadores mi amigo Paco a señor Tacle señor Montaña señor comisionado Miguel que avala todo por parte de la comisión del estado por todo el apoyo que hemos recibido y pues a ustedes como medios muchísimas gracias no tenemos palabras con que agradecerles si quieren preguntas respuestas aquí estamos con gusto el señor apoya el deporte por si quieren también quieren entrevistarlo de cómo nos ha apoyado y aquí estamos entonces preguntas respuestas Alcon Lucha Libre Fabián Reyes ¿qué pasará con el tema de los referis? el tema de los referis ese lo lleva aquí la comisión pero te lo paso bueno como lo dije ese día vamos a tomar cárcel del asunto y hablamos con Bebe Bichal va a estar en el programa y vamos a hablar con el profesor Maya a ver si nos apoya para sacar esto adelante se hablaba mucho del referi el chino en esa ocasión ¿cómo será el proceso para elegir el referi para estas dos grandes batallas? bueno el proceso lo da la comisión como tal también no lo podemos quitar porque es un referi que también está postulado en la comisión del estado de México pero ya tomamos cartas en el asunto en esa situación va a estar dos grandes referis aparte del chino que ese no se también se cuela a todos lados pero bueno van a estar dos grandes referis como ya lo dijo Bebe Richard va a estar el Maya de hecho ese día vamos a honrarlos con un merecido reconocimiento a estas dos grandes figuras de la lucha libre y que también han tenido una trayectoria increíble como lo es Bebe Richard y el referee Maya vamos a hacerles un pequeño homenaje y les vamos a dar un reconocimiento por parte de Arena Rey Bucanero ¿Alguien más? Bebotitas puestas ¿Todo bien chicos? Bucanero ¿Qué va a pasar si se vuelven a presentar gente que no está tramada? Nos decía bien el TAC de la última comisión él quería que cerraran el corral para que estuvieran nada más ellos dos y el rey que no pudiera llegar Damián o alguno más para echarle un montón pues habrá que verlo yo no puedo asegurar eso porque tú sabes que siempre en el mundo de la lucha libre hay sorpresas hay rivales que de repente llegan de la nada o se encuentran espero espero que en esta ocasión los dos tienen un talento increíble un talento grande no necesitan ayuda de nadie y yo creo que montaña si necesita de montaña porque no está preparado no fue una ayuda él llegó a la función de pintado y llegó a apoyarme él dijo ese gordito no va a llegar más hasta montaña y le dije con gusto Damián con gusto ayúdame porque yo no puedo yo solo puedo y ustedes vieron él nomás entró al último a que se distraje un poquito para que viera quien vino a apoyarme desde Tijuana y nadie me va a ayudar ese día yo solo te voy a dar por favor cierra el corral si lo hubiera cerrado ese día me cae que Damián no se trepa no pasa y hubiera ganado yo pero por favor terminando la presentación que se cierre el corral para que nadie pase porque nada trae a puro veterano a puro veterano trae y no va a poder subir pero ahora sí montaña espero que ese día no lleves a nadie más que a tu seco a tu seco nada más de hecho también queremos creo aquí Tacle va a tiene un seco en sorpresa me lo habías comentado yo creo que si lo puedes mencionar ¿se puede o es sorpresa? ese va a ser sorpresa como se los dije lo dejamos como sorpresa precisamente que le va a estar cuidando la espalda de las barrullerías aquí del buen montaña a preguntas más preguntas ¿todo bien? en la lucha de campeonato yo creo que los dos tenemos muchísimo talento para enfrentarnos y dar un muy buen sabor de boca como los que han sucedido y pues esperemos que sea de la grado y la satisfacción bueno más bien estamos seguros que va a ser de la grado y la satisfacción de todo el público que nos va a acompañar en vivo porque la lucha libre se vive en vivo y eso ya como lo mencionamos ese rato tenemos todas las medidas todos los lineamientos que se deben de seguir para llevar este evento la gente que ya ha ido y se han dado cuenta que tenemos todo bien para su comodidad y para que lleguen con toda la seguridad posible con toda la seguridad de que vamos a estar trabajando para el bien de toda la gente que esté con todas las normas y los lineamientos que se deben de seguir ahora en la nueva normalidad y pues también con todo el espectáculo que vamos a tener de lucha libre gracias chicos pues yo creo que así gracias a los patrocinadores gracias a los chicos vamos a hacer la foto oficial de la gente de los de la máscara por favor hacemos tantito por acá y gracias y con esto yo creo que damos terminada la rueda de prensa muchísimas gracias cortesía aquí de Mila Inés les van a dar un pequeño retijerio a los que gusten ahí va a estar ¿sale? gracias Juan gracias la foto por favor chicas no es que me ponga en medio el trueno venga los ojos es lo mismo ¿quién quieres que te vea? lo marrano que estás recuerde 18 de septiembre la mascarita de este gordo va a quedar pelón él va a quedar pelón tranquilo gracias señor gracias